Nuestro amor Si fue amor Se está acabando Se está dejando seducir de la amargura Se va extinguiendo lentamente Está dejando de sentir Y poco a poco inmudece en sus latidos Le va costando respirar Se va apagando la pasión del corazón Y se ha dejado convencer de la apatía Le persuade el mal humor Y hoy prefiere recogerse en el silencio Se lo encuentra pensativo Intentando superar la depresión Y ha optado por huir Al rincón de los lamentos En completa soledad Se ha hecho amigo del rencor Y no quiere compartir con nadie más Nuestro amor Si fue amor Se ha marchitado Ha dejado envejecer las ilusiones Ha secado el jardín de sus ensueños Se ha dejado asfixiar de la rutina Y ha tomado el camino a la nostalgia Se ha marchado rumbo al limbo Donde habitan los engendros del pasado Nuestro amor Si fue amor Se está muriendo Se va quedando sin aliento Y hoy naufraga en el mar de tus mentiras Se sumerge en el pretexto Que inventabas Tu falsedad envenenó mis sentimientos Y agonizan sin remedio Y por eso nuestro amor Si fue amor Se ha terminado Se ha terminado Y agonizan sin remedio Amén